Esto también está aquí, bueno, va a escuchar, escuchar una parrandita bonita A ver, escuchen, escuchen Solo Marcahuasi puede hacer esto Para Toño Vega Dios y así es Marcahuasi Para las chicas crueles ¿Dónde están las chancis? Família Díaz Para César Holcón Marleni Y para Nelly Con querido Te prometo que nunca te dejaré Y te juro que siempre te amaré Juro a ti Dios Si antes yo me porté mal Hoy vienes con una oportunidad Te lo pido Ante Dios La vida no vale nada Si no estás aquí La vida no vale nada Si no estás aquí Si no estás conmigo La vida no vale nada Si no estás aquí Si no estás aquí Para Rabia A la Rabia Díaz Para Rabia Díaz Para Rabia Díaz Te prometo que nunca te dejaré Y te juro que siempre te amaré Juro ante Dios Si antes yo mejor te voy Hoy me necesito una oportunidad Te lo pido ante Dios La vida no vale nada si no estás aquí La vida no vale nada si no estás conmigo Este mundo es tan cruel si no estás conmigo La vida no vale nada si no estás aquí ¡Qué ricas canciones, Sanzíes! ¡Qué hermosos temas, Beauty! Oye, mi signo ¿Qué tal es tema, no? Dios mío Solamente puede ocurrir Con la calidad de la primera guitarra El maestro así en casa Y la voz de Jesucito Guevara Yossi En esta noche Inolvidable Aquí está Marca Walsi Y es el canal que dice Secreto amor Así que Para los etanos Guelva Maita Esta canción para mi amigo papiro Y las familias cegueros Para D&D promotores Oche Américo Pena Danielito Pena Señora Pagalina Rojas Quise olvidarte en el tiempo Y no lo pude conseguir Por más que intentes sacarme Te recuerdo aquel amor Siempre me sigo en mis sueños Aquella noche de estrellas Cuando a ti le viste Templo junto a mi Siempre me sigo en mis sueños Aquella noche de estrellas Cuando a ti le viste Templo junto a mi Alejo Sánchez Luño Vega Marta Walsi Para Marquitos Cristian Ani María Fuera Deniz Para la familia Anchala Marta Walsi Marta Walsi Quise olvidarte en el tiempo Y no lo pude conseguir Por más que intentes sacarme Te recuerdo aquel amor Siempre me sigo en mis sueños Aquella noche de estrellas Cuando a ti le viste Templo junto a mi Siempre me sigo en mis sueños Aquella noche de estrellas Cuando a ti le viste Templo junto a mi Ionzi Ionzi ¿Ese uniforme Está hecho a tu talla O no Ionzi? La señora Adelina Antonio Chara Por favor Tiene que Ya Aumentar detalles Gracias Erika Por Por brindar Los uniformes A Marta Walsi ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde está mi casaca Efraín? Aquí está para ustedes ¿Quiénes son los instas De Marta Walsi? ¡Levanten la mano! ¡Aquí está! ¡Vestido! ¡Ay! ¡Vestidito azul! ¡Marta Walsi! ¡Woo! ¡Señora Zeferina Montes! ¡Y Maribelita! ¡Maribel! ¡Como la cosa! ¡Woo! ¡Traírse en religiones! ¡Aconsejada por tus pares Te abandonas! ¡Sí llorar! ¡Fanquillando el amor Que me juraste! ¡Mario Castillo! ¡Yo me tuve y te matuve Bancolera! ¡Amerito Mela! ¡Pero ahora te alejas de mí! ¡Me muero de pensar Que otro oculte mi lugar! ¡Me voy con la gente La promotora de I.B. A Puerto Madonado ¡Amero! ¡Amero Mastáñez! ¡Chao! ¡Amero! ¡Amero Mastáñez! Fue testigo de nuestro amor de aquella noche Don Martavance ¡Oye! ¡Tarán! ¡Aquí era Irma! ¡Muerto! ¡Sarzuela! ¡Aconsejada por tus cares que abandonas! Olvidando el amor que me juraste Yo te estuve y te mantuve pa' solera Pero ahora te alejas de mí Me muero de pensar y que otro ocupe mi lugar ¡Vamos Diosi! ¡Marca Oasi! El vestido azul que no existió el día Fue el testigo de lo que pasó aquella noche El vestido azul que no existió el día Fue el testigo de lo que pasó aquella noche Para la pollería Los Ángeles ¡Oye! Víctor Raúl ¡Eso! Para mi gente restaurar Corizada Restaurar La Chicha Que gastó Macurio ¡Ay! Adelma Estañés Adelma Estañés Para Antonio Chara Delira Carrera ¿Dónde están las chicas fieles? Saludos para Miriam Saludos para Antonio Vega Y también para Alejo Sánchez Muchísimas gracias Adelma Estrellas Gracias 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 Gracias